No jodas por aquí Vamos a empezar a rir Vamos a empezar por acá ¿Qué queramos? ¿Qué queramos? Ahí voy, voy ¡Hola! No ella se quiere mucho ¿Qué ha caído por su propia familia? Con la Nelly, la abuela La mamá de la Nelly, Rafael ¡Hola! Todo la idea de toda la familia ¿Qué ha caído por su propia familia? ¡Hola!